Cambio de horario de octubre 2024 en España. ¿Cuándo se cambia y a qué hora entra en horario de invierno en España? Así que el día de hoy les voy a contar por aquí. Casi nos encontramos en segundo cambio del horario del presente año. Así es, amigas y amigos, para aquellas personas que no saben, aquí en España se hace dos veces al año el cambio de horario. Así es, como es en verano y como también en invierno. Entonces, este octubre entramos en cambio del horario lo que es el invierno. Entonces, ¿cuándo se realizará aquí este año? Como es habitual, el cambio se realiza el último domingo de mes de octubre, ya que en esta ocasión la hora se retrasa. Se puede decir que dormiremos una hora más. Así que para aquellas personas que les encanta un poco más dormir, tienen una hora a partir de este domingo. Entonces, mi gente bonita, por aquí nos dicen que este 2024 el cambio de horario tendrá el lugar durante la madrugada el 26 al domingo 27 de octubre. Quiere decir que el día de hoy, prácticamente en la madrugada para domingo, ya se habría hecho el cambio. Entonces, el domingo tienen para que duerman una hora más. Entonces, cuando las agujas del reloj marquen a las 3, habrá que volver a las 2 de la madrugada. Así es, amigas y amigos. Yo sé que a muchos nos sorprende, pero esto sí es real. Yo sé que muchos de ustedes me van a preguntar por qué hacen cambio dos veces al año en España, el cambio de horario. Todo tiene sentido, mi gente. Así que les voy a hablar un poco por aquí. El objetivo de efectuar el cambio de horario dos veces al año es para que nos puedan apoyar en horario laboral, más que nada, para poder trabajar en luz del día. Porque si no se oscurece muy pronto, entonces uno ya tienes que estar tal vez agobiado, aburrido, cansado, dependiendo cómo lo toman las personas. Porque cuando ya se oscurece, uno a veces quiere irse a la casa, a veces tienes familia, tienes hijos. Entonces, tienes mucha prisa. Y por lo cual es lo que hacen una regulación aquí del horario, como también en el verano que yo les he contado en otros videos también. Entonces, más que nada, esto sería el objetivo de cambiar dos veces al año el horario, especialmente de este invierno, pues sería aprovechar el luz del día. Bueno, mi gente bonita, entonces ustedes ya lo saben por qué hacen cambio de horario aquí en España. Como les decía al inicio, yo sé que esto nos parece muy extraño, muy raro. A veces no lo llegamos a entender, pero ya uno va viviendo aquí en España y vas adaptando a esta situación. Yo sé que al inicio nos choca porque el cambio de horario a veces va bien para el trabajo, a veces no va bien, dependiendo en qué trabajas. Pero mayoría de las opciones, pues este cambio de horario favorece a uno. Otra parte también, mi gente, me estaba olvidando. Lo que es equipos electrónicos como móviles, relojes inteligentes, todo lo que funcionan con internet, va a poder hacer el cambio automáticamente. En cambio, los relojes del pared o lo que son manuales, pues hay que retrasarle una hora. Muchas personas me han contado que a veces están acostumbrados ver el reloj del pared y luego, pues se sorprenden que la hora está cambiado y se pueden retrasar también en el trabajo. Mi gente bonita, espero que les haya gustado. Más que nada les haya servido. Si es así, no olviden de suscribirse. Si aún no se han suscrito, suscríbanse. Y también inviten a sus amigos para que de esta forma estén informados. Recuerden que yo comparto muchas experiencias de aquí de España. Entonces, conmigo será hasta el próximo video. Adiós. Adiós.